No somos los primeros, pero somos los preferidos Por la costa siena y salva del Perú Grandes y pequeños Siempre con la orquesta, showmix, punto clave Joven me lo prometí Toda mi juventud, por lo que se da Toda mi vida te entregué Sin saber siquiera lo que eres, amor Experimentando la vida Viví engañada por una ilusión Joven me lo prometí Sin saber siquiera lo que eres, amor Toda mi juventud, por lo que se da Todo te entregué, vida, alma y corazón Sin saber siquiera lo que eres, amor Viví engañada por una ilusión Sin llorar Sin llorar Con amor y cariño Saluda mi hermosa madre Maximina Tamariz Sin llorar madrecita Padre hay una Y como ella ninguno Hichasas aquellas Que tienen a mamá viva Saluda mi hermosa Con los lujos Por las alegrías A la ilusión Seguimos triunfando Seguimos triunfando Los hombres de este mundo Todos son iguales Perdón Al inicio te ama Luego te traiciona Salud Walter Berrosky Salud Muy joven mi amor Me lo llenes de ti Que levante la mano Pa' bella la bella Salud Ahora vivo feliz Con esta experiencia Son juntos de la vida Y tú lo sabes Los hombres de este mundo Todos son iguales Algunos Al inicio te ama Luego te traiciona Puro flor Puro flor Muy joven mi amor Me lo llenes de ti Ahora vivo feliz Con esta experiencia Experiencias que nos dan a ti No tengo dos corazones Para querer a dos Solamente tengo una Para quererte a ti Sí, sí, sí No tengo dos corazones Para querer a dos Solamente tengo una Para quererte a ti Y el saludo muy especial Y el saludo muy especial De la turmisa Buen Chaco Teodoro Guerrero Teodoro Guerrero Y Abel Guerrero Siempre en un radio maravilla Por un gay Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura ¿Dónde están esperando Flores? Nelly, Yolanda y Sonia, Bellillo Zapateaditos chiquitas Gracias por la cervecita Gregorio Chávez, Marco Flores Torcón Pachico Bailemos a la irisaba